La idea es atravesar estos tres ejes que es la cuestión del territorio, lo territorial, la cuestión de lo ecológico vinculado a lo político en el sentido de cómo entablamos relaciones los seres humanos con la naturaleza y los conflictos que se están dando en torno a estas disputas que hay por la apropiación de lo que se llaman los bienes comunes o recursos naturales que se suele utilizar y la cuestión del poder. Cómo el poder atravesa estas cuestiones, como por ejemplo las multinacionales tienen una fuerte impronta en lo que son los recursos naturales y hay muchas luchas colectivas por la defensa de esos recursos. Entonces trabajar estos tres ejes, lo ambiental, el tema del poder y lo territorial, porque todas estas luchas tienen un fuerte anclaje en el territorio, ya sea local, principalmente local, pero en distintas dimensiones o niveles del territorio. ¿Y justamente este escenario de lucha colectiva se ha incrementado en estos últimos años? Sí, últimamente y en América Latina como continente, si se quiere, de fuerte impronta en luchas sociales, los movimientos ambientalistas y las luchas ambientales, no necesariamente de movimientos, tienen una fuerte presencia en América Latina, en Argentina aquí también, si podemos pensar en lo que es la mega minería a cielo abierto, en el tema del agronegocio, la lucha contra Monsanto. Tenemos casos desde locales hasta nacionales y latinoamericanos que están en la lucha constante, podemos tomar madres de Barrio y Tuzango en Córdoba, el caso de Malvinas, Argentina. De hecho aquí la asamblea por un río cuartos en agrotóxicos, son todos distintos movimientos que están trabajando por la defensa del medio ambiente y por tratar de incluso generar de algún modo un discurso que pueda aglutinar a todos los sectores que están interviniendo, que implica una lucha de poder. Pero América Latina tiene una fuerte presencia en luchas ambientales que es importante y creemos que es importante teorizar. ¡Gracias!